¡Esta canción la vais a empezar vosotros! ¡Esta canción la vais a empezar vosotros! No pares de gritar, no pares dame más, recuerda no debes parar, porque mi vida terminará. No pares de gritar, no pares dame más, recuerda no debes parar, porque mi vida terminará. ¡Esta canción la vais a empezar vosotros! ¡Esta canción la vais a empezar vosotros! ¡Esta canción la vais a empezar vosotros! No pares de gritar, no pares dame más, recuerda no debes parar, porque mi vida terminará. No pares de gritar, no pares dame más, recuerda no debes parar, porque mi vida terminará. ¡Sí! 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 ¡Sí!